Algo está cambiando dentro de mí Es extraño lo que empiezo a sentir Y en mi corazón hay una tormenta de emoción Busco una ilusión Algo está cambiando dentro de mí Ya no sueño ni pienso como ayer Este es mi amanecer Siento que ya soy una mujer Y si añera seré Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Quiero la niña atrás La aventura va a empezar Algo está cambiando dentro de mí Tengo tantas metas por cumplir Y mi respiración se va acelerando Yo sé que yo Te haré caso al corazón Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Siento mi corazón gritar Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Quiero la niña atrás Y la aventura va a empezar Algo está cambiando dentro de mí Tengo tantas metas por cumplir Y mi respiración se va acelerando No sé que yo No sé que yo Te haré caso al corazón Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Todo va a cambiar Quiero la niña atrás La aventura va a empezar Y cuando llegue el momento Voy a demostrar que puedo Brillar con mi propia luz Te amo No tengo miedo Como un ave en pleno cielo Volaré con libertad Mi aventura va a empezar Mi aventura va a empezar Ven baila quinceañera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!